Mi nombre es María de los Ángeles Minero, tengo 28 años de edad. Cuando yo ya tenía 13 años, un señor me anduvo persiguiendo. Él me seguía en toda la casa para que yo me dejara agarrar de él. Pero él esperaba esos momentos cuando no había nadie, que solo yo quedaba. Entonces después fue que él me agarró y ya tuvimos relación. Entonces quedé embarazada y tengo una niña de él. Lo conocí porque era amigo de mi papá. Con la pistola de él me amenazó que si no me dejaba me iba a matar. Si yo les decía algo, él me decía que él se iba a desnegar todo. Iba a decir que yo voluntariamente me di a él. Y no es así. Por eso yo nunca les dije a ellos. Mi mamá no me apoyó. Ella es lo que me dijo que me fuera de la casa. Me castigó. Entonces vine yo, le pedí ayuda a una tía. Me fui para Zacatecoluca. Allá estuve hasta que la niña nació. Volví otra vez de regreso a la casa. De ahí que la niña tenía dos años, yo salía embarazada de nuevo otra vez. Entonces, pero no con él mismo, con otro señor. Pero a la vez, él me decía que me quería con toda y la niña que se hacía de cargo de mí. Entonces yo, de ver mi situación, yo le hice caso. Y me fui con él. Él solo pasaba enojado, peleando. De ahí que saqué adelante a mis niños, ellos crecieron. De ahí yo seguí estudiando. Saqué mi noveno grado. Después de noveno grado, me fui para bachillerato. Ya en bachillerato, este, yo platicaba con una maestra. Tenía más confianza con una maestra. Yo platicaba mis cosas con ella. Entonces ella me decía, tenga paciencia. Me decía que todo le va a cambiar. No le va a cambiar de la noche a la mañana, pero poco a poco va a ir. Cuando iba segundo año de bachillerato, fue que llegó una licenciada, este, psicóloga. Y entonces ahí me pusieron con ella. Y ella me decía, y esa misma cadena querés llevar vos con tus hijos. En Asisán, este, aprendimos varias cosas que como, como las capacitaciones de VIH, SIDA. Aprendimos bastante de eso. Y también con la psicóloga, que ella me pudo ayudar bastante para que yo, para que yo pudiera salir adelante. Nosotros nos hemos metido al apoyo de corte porque ellos nos han dado, nos dieron unos palos frutales. Que esos palos tienen que dar frutos y nosotros los sabemos producir. Decimos mercaditos, porque ahí llevamos todo lo que nosotros cosechamos. Así como el pepino, los ayotes, los elotes, chiles, ejotemicas. Todo eso nosotros lo cultivamos y nosotros sabemos cómo dar la venta a los que llegan a comprar. Ya, ya ese pistón no, no se lo llevan otras, otra gente, como decimos nosotros. Que he cambiado bastante, que he entendido todo lo que me ha pasado, lo he superado. Entonces, y ahora quiero, quiero un futuro para mí y para mis hijos. Gracias.